La baila Ramón Riverator Claro, vamos a ver eso Una selección más de San Diego se llama ¿Y cómo es él? Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contarte Con tu resaña mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué mamá se enamoró de ti? ¿Y dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Chiquita ¡Ajale! ¡Riva!